Sí, buenas noches Hernán. El Milton me confunde porque está tan bien desde el oficio porque a veces no sé si me entero en el grupo de los grandes o no. Pero lo del Milton es increíble. Es increíble y aparte el Milton me da la posibilidad de jugar más alto, más bajo, más adentro, más afuera. Yo a veces lo escucho decir a ustedes que el River de Michele no ataca con los laterales. El otro día, así que ustedes pueden revisar, hacemos un gol a Racing de Montevideo en el River Camp, donde Elías recibe por dentro, pasa afuera con Alfonso, pasa él por espalda, termina siendo el centro y hace con Miguel. En River los laterales tienen la obligación de pasar. A veces buscan diferentes cosas, pero tienen la obligación de pasar. Si también revisan ustedes, hay una jugada con Vasco de Agama, que creo que es el primero que ataca, que ataca a Franco, sí, con seguridad, ataca a Franco. Milton está abierto cuando la pelota está por derecha. Hacemos una pérdida y el jugador que termina rematando arranca del medio y a Milton no le da la posibilidad de cerrar. Entonces, ¿dónde crees que prefiero los laterales? Por dentro, después tiempo para la brisa. Solamente por eso lo hago. Y después, bueno, con José, que José no lo veo. Tengo tres opciones de gol, convierte en uno de los goles. Y después creo que me hizo 35, 37, por ahí, donde vi que había que romper un poco más niña. Bueno, pasamos a un voto entre tres, se fue Rodri más alto con Nacho. Y en el segundo, el cuadrante lo armaba con Milton por dentro, con Enzo, con Nacho y con Rodri. Y pasó José a jugar del trigo por derecha y por lo que quería.